Me encanta estar acá, me siento privilegiado de ver gente como ustedes, me recuerda, sí, 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 con razón se llaman Lionheart, se oía como el rugido de un león, se sigue oyendo así, wow, enemies under my feet, 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 wow, me encanta eso, creo que voy a poner eso despertador, bueno, estoy muy feliz de estar acá con ustedes, puedo tomar agua, ya mi tiempo, ahora sí, ahora sí mi tiempo va a empezar a correr, pues voy a decir por quinta vez que estoy muy feliz de estar con ustedes, porque ustedes son la iglesia del futuro, esto me recuerda cuando mi esposa y yo éramos teens, ah, sonó bonito lo de las esposas, ¿cierto? Miren, soy un millennial que está casado, sí, cuando Paola y yo teníamos la edad de ustedes, éramos muy parecidos a ustedes, estábamos saltando, estábamos adorando a Dios, le estábamos entregando a Él toda nuestra vida, por eso creo que lo que viene va a ser espectacular, por eso creo que dentro de 10 años vamos a ver una iglesia mucho mejor de la que vemos ahora, por eso sé que ustedes son unos buenos representantes, así que creo que es muy chévere predicar con ustedes porque son muy animados, pero quiero comenzar precisamente hablando un poquito brevemente acerca de algo de mi testimonio, de cómo fue que yo conocí a Jesús, todo nació cuando mi tatarabuelo llegó a Colombia, no mentiras, no voy a contar cada detalle de mi vida porque no acabaríamos, pero sí quiero contar algunos pequeños detalles, a la edad de 9 años llegué aquí a esta iglesia, esta iglesia era mucho más pequeña de lo que es ahora, los que están sentados allá en la última silla que se están haciendo así por el calor, sí, ustedes que están allá, eso, ustedes, ustedes deberían estar allá porque esta iglesia era así de pequeñita, nada más, eran dos casitas, y llegamos al lugar de su presencia, en ese momento se llamaba Amistad Cristiana y con mis papás llegamos a esta iglesia, yo no era el niño más, bueno no voy a contar detalles que no vienen al caso, pero yo era un niño que me sentía atemorizado, yo ay ¿dónde vine? ¿dónde es esta zona de la ciudad? y yo estaba feliz de estar acá, yo me encontré con una iglesia linda, una iglesia puntual, una iglesia que olía rico, pero una iglesia donde se sentía la presencia de Dios, una iglesia donde parecía que una generación estaba haciendo algo bien, una iglesia donde yo podía llegar y unirme a algo, pero yo he sido cristiano toda mi vida, por decirlo así, yo nací en un lugar cristiano, es decir que cuando el día cero de mi vida, cuando el doctor me pegó mi mamá, me dijo Dios te bendiga hijo mío, te dedico al Señor, tú serás Juan el siervo de Dios, y yo crecí con todas esas cosas, con el Salmo 93, yo decía el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares dedicados pastos, tengo cassettes donde estoy repitiendo los versículos que me enseñan mis papás, era un fariseo de fariseos como dice Pablo, yo era mejor dicho, yo crecí siendo un cristiano, un cristiano chiquito, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y luego me iba a cambiar la voz, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y así me salían gallos como ustedes, y en ese momento llegué aquí a la iglesia, pero podríamos decir que cuando yo estaba tan familiarizado con las cosas de Dios, no necesariamente era un verdadero cristiano, no necesariamente era un hijo de Dios, no necesariamente Cristo era mi Señor, no necesariamente sabía de qué había sido salvado, y les pregunto a ustedes, ¿saben de qué han sido salvados? ¿saben o han escuchado lo que es el infierno? ¿han escuchado que ustedes y yo lo merecemos? pues yo no sabía, cuando era chiquito no, no sabía, hasta que a los 12 años empecé a tener mis primeros encuentros con Dios, fui digamos al encuentro que tiene la iglesia, y por ese tiempo, a los 12 años, tuve un encuentro con Dios que partió mi vida en dos, recuerdo que estaba un miércoles aquí en la iglesia con mi mamá, ese día no había venido mi papá, y yo estaba en la alabanza y yo lo único que hice fue cerrar mis ojos y empecé a sentir algo que nunca antes en mi vida había sentido, aunque yo acompañaba a mi mamá a sus ensayos de alabanza porque ella era la directora de alabanza de otra iglesia, porque yo estudiaba en el Liceo Manantial de Vida Eterna, no les digo de qué iglesia, y el caso es que yo aunque iba a los ensayos de alabanza y estaba tan familiarizado con todo, esa noche, ese miércoles aquí, experimenté algo que nunca antes había experimentado, la presencia de Dios, recuerdo que empecé a llorar, me quebranté, algo en mí se rompió, empecé a llorar y a llorar y a llorar, y mi mamá se acercó a mí y me dijo, ¿qué sientes? ¿qué tienes? yo le dije, no, yo no sé, yo solo estaba llorando y llorando, y me dijo, disfrútalo, es la presencia de Dios, déjate llevar, tranquilo, es bueno, y empecé y esa noche jamás la olvidaré, y luego fui bautizado en el Espíritu Santo y todas las cosas que para mí eran una tradición, leer la Biblia, adorar a Dios, orar, se volvieron vivas, ya no eran tareas que nunca pude lograr, sino que ahora yo quería leer la Biblia, ahora yo tenía fuego, tenía ganas de venir a la iglesia, me convertí en una persona feliz, y tuve la revelación de quién era Jesús y qué era lo que había hecho por mí, y saben los pecados que podía tener un niño de 12 años, ese niño entendió que fueron perdonados, ese niño entendió que fue salvado del infierno, ese niño entendió que aunque iba camino a la perdición, aunque merecía el infierno, aunque merecía estar lejos de Dios, aunque hiciera lo que hiciera, no iba a poder encontrar jamás a Dios, a menos a que Él lo quisiera, entendió que la sangre lo había purificado, la sangre de Jesús, y entonces esa es la manera en la que yo conozco a Dios, la manera en la que yo me hago un cristiano, porque claro, ustedes dicen, ¿y usted qué religión es? Usted dice cristiano, pero ustedes a veces no saben ni por qué, solo porque, pues no sé, porque voy al lugar de su presencia, o porque mis papás también son cristianos, pero no sabemos de qué se trata ser cristiano, o por qué nos llamamos ser cristianos, ¿les ha pasado algo así? Como que ustedes dicen, sí, yo soy cristiano, y si les preguntan por qué, ustedes dicen como, no, pues porque, o sea, pues porque sí, o sea, y no saben, tranquilos, todo nos ha pasado, pero estás en la edad en la que vas a saber qué es, el caso es que ya les conté mi testimonio respecto a mi conversión, pero ahora les voy a contar mi testimonio respecto a mi servicio, yo aprendí a tocar guitarra a los 10 años, y mi mamá dijo, no, eso lo voy a olvidar a los 2 meses, y yo 6 meses sin nada, y mi mamá, no, ni tuve que conseguirle un profesor a este chino, y a los 12 años ya sabía tocar todas las canciones de la iglesia, hice audición, y pasé, y yo, wow, y entonces empecé a, un día en una reunión de jóvenes fue mi primera vez que ministré, recuerdo que la canción que cantamos fue, solo Cristo eres el único por quien yo vivo, muchos de ustedes no lo saben, ¿quién no se la sabe? ¿no se la saben? ah, bueno, tranquilos, no se preocupen, eso pasa, pero esa fue mi primera canción, tal vez para los muchachos que hoy cantaron en la alabanza, su primera canción fue, Enemis under my feet, Enemis under my feet, y ellos, ¿por qué no les dan un aplauso a estos valientes? Este grupo de alabanza impresionante, liderado por el hijo del pasor, por Danny Carson, ¿sabían que él es el líder de la banda? ¡Ah! ¡Wow! ¿Lo hicieron? ¡Wow! ¿Son unos duros, sí o no? ¿Les gustó? ¿Saltaron? ¡Ah! ¡Saltaron! ¡Wow! Pues un día como esos, yo empecé a servir en la casa del Señor, pero yo tenía 12 años, ah, no mentiras, yo tenía 14, y ahí de 14 años yo tocaba la guitarra, yo solo quería tocar la guitarra, y miraba al piso, mientras tocaba, pero yo me sentía feliz, ¿saben por qué? Porque sentí que empecé a cumplir el propósito por el cual había nacido, llevar a la gente a adorar a Dios, ¿y saben qué? Yo fui una nueva generación, insertada en una generación que ya existía, yo fui el nuevo, yo fui el que no sabía cómo se hacían las cosas, yo fui el que se equivocaba en todo, yo fui el que cometía errores, un día en esta misma tarima, ¿qué me vio nacer? En esta misma tarima, salí corriendo por ese pasillo, porque yo dije, uy, voy a hacer mi entrada triunfal, y salí corriendo, y de un bote me subí a esta tarima, así que paraba, yo dije, yo me sentía como el Señor Jesús entra en la entrada triunfal a Jerusalén, yo sentía, uy, no, y la pastora Rocío desde ahí, desde la consola, me llamó así, yo dije, me va a felicitar, claro, y ahí comenzó mi disciplina, y por eso pusieron estas maderitas, porque yo no sabía, no tenía ni idea de qué era ser un sacerdote, de cómo se hacían las cosas, de nada, no sabía nada, era nuevo en todo, yo era una nueva generación, y estaba en una generación, que años después, pero aquí entre nos, que no se salga de este auditorio, supe, que estaba haciendo algunas cosas mal, y saben qué, algunas de esas personas, que me enseñaron a mí, cómo se hace esto, hoy ya no están acá, es más, hoy ya no están con el Señor, se han apartado de Dios, y un día James me dijo, que fue la persona que me formó a mí, me dijo, usted no, no sabía, pero durante años estaba llevando este ministerio, en sus hombros, era un niño, y lo logró, y yo, me hubiera dado cuenta, me hubiera creído más, pero, esa es mi historia, en medio de, de un poquito de caos, yo llegué, y yo, intenté cumplir una misión, pero saben por qué, les hablo de mi historia, y resalto estos aspectos de mi historia, porque algo muy parecido pasa hoy, ustedes, son la generación, touch, ¿sabían? ¿habían escuchado esa expresión? Los nacidos después del año 2010, hasta el 2020, se pronostica, son la generación, touch, por eso estoy predicando con mi iPad, touch, porque, ¿cómo va a estar frente a la generación, touch, sin tener un touch? iba a traer mi predica de empresa, pero me sentía como, como el abuelito, yo no tengo 25 hasta ahora, yo nací en el año 1992, sabía que iban a ser así, porque se creen muy nuevos, pero ustedes nacieron en el 2000, ¿quién nació en el 2000? 2001, 2002, 2003, 2004, wow, ustedes son nuevos, tienen que quitarse los plásticos transparentes del cuerpo, ustedes son nuevos, ustedes son una nueva generación, ustedes son la generación touch, una generación, que nació, conociendo un mundo, con un iPhone, ustedes no conocieron el mundo sin el iPhone, yo era un niño, que tenía un celular, que solo servía para dos cosas, para llamar, y para nada, y tenía un juego buenísimo, que se llamaba Snake, entonces con el 2, el 6, el 8, y el, algo así, uno manejaba la culebrita, y eso era wow, eso era wow, pero ustedes no, ustedes nacieron con pellizcar la pantalla, y agrandar las imágenes, y siendo bebecitos en YouTube, así crecieron ustedes, generación touch, el mundo es touch, el mundo no es touch, el mundo es touch desde que ustedes nacieron, pero, ustedes, son una generación, insertada, en una generación, que ya ha vivido antes, en varias generaciones, que ya han existido, algunas generaciones, están muriendo, otras estamos existiendo, y ustedes llegan, y eso es emocionante, porque ustedes están escribiendo la historia, y depende de ustedes, cómo va a quedar esa historia, depende de ustedes, el tipo de historia que vamos a tener en 50 años, depende de ustedes, mis hijos, el futuro que van a tener, y yo me pregunto, dónde están sus celulares touch, sáquenlos y apunten esta predica, porque les va a servir, créanme, les va a servir mucho la vida, yo no es que les lleve, demasiada ventaja en la vida, pero ya soy una generación, anterior a ustedes, ahora hablemos de su vida con Dios, cómo es tu relación con Dios, explíquenmelo ustedes, en su imaginación, porque no tengo tiempo, ni espacio, para ponerme a escucharlos, en este momento a cada uno, pero explíquenme, cómo se relaciona, un cristiano touch con Dios, me imagino que les gusta la canción, Touch de Sky, pues, bueno no estuvo tan bueno ese chiste, pero, digamos, cómo es su relación con Dios, cómo es la relación con Dios, de una persona que está acostumbrada, que con sólo un toque, tiene toda la información del mundo, disponible en un solo clic en su celular, cómo reacciona una generación así, frente a un silencio de Dios, cómo reacciona una generación así, frente a un Dios que no puede ver, una generación gráfica, cómo reaccionas frente a un Dios, que a veces no puedes escuchar, con tus audífonos, cómo vives a Dios, cómo estás aquí, por qué estás aquí, saben por qué, porque nos hemos encargado, de hacer una iglesia espectacular, no pueden decir que no, es una iglesia guau, tal como la que yo conocí, cuando llegué, ustedes llegan a una iglesia, con todas esas luces, con todas estas sillas, eso es más cómodo que un avión, esta tarifa espectacular, la música, ahí cantan, The Enemies Under My Feet, The Enemies Under My Feet, ustedes llegan a esa iglesia, ustedes son parecidos, a un personaje de la Biblia, que inauguró una generación, ustedes son parecidos, a mí, cuando yo llegué a esta iglesia, nosotros marcamos un camino nuevo, nosotros, tenemos una revelación nueva de Dios, ustedes, tienen una revelación de Dios, que nosotros necesitamos escuchar, por eso les pregunto, cómo es su relación con Dios, pretendiendo que tienen una, pero, como soy líder de grupo de conexión, entiendo que no siempre es así, entiendo que a veces, la iglesia es un plan muy chévere, pero nada más, entiendo que la iglesia es donde están mis amigos, pero nada más, todas esas cosas son malas, no, son buenísimas, pero y qué con respecto a, la revelación de Jesucristo en nuestras vidas, en otras palabras, para que me entiendan de qué les estoy hablando, ¿se harían matar por esto? Si a ustedes les ponen un revólver en la cabeza y le dicen, niega a Jesucristo, te mato, lo niegan, si ustedes, le dicen, los vamos a torturar, porque ustedes son cristianos, se hacen torturar, y si dudan en sus respuestas, puede que, jamás hayan tenido un encuentro con Jesucristo, pero, ¿cómo yo? Pues si yo voy a la iglesia todos los domingos, a las 9 y 40, después voy a pasos, y si yo vengo a la oración cuando estoy en vacaciones, pero si mis papás son líderes de parejas, ¿cómo me va a decir que no tengo una relación con Dios? Bueno, yo no puedo decir que no tenga una relación con Dios, pero sí puedo decir, o medir la profundidad de esa relación, y saben qué, nosotros estamos, o más bien ustedes están, en una generación perversa, no digo que nosotros le estemos haciendo las cosas mal, y tengamos pecado oculto, y esto sea una porquería, no, nosotros hemos tratado de hacer las cosas bien, pero no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del mundo en el que ustedes viven, de lunes a viernes, estoy hablando de la ideología, no voy a decir qué es, estoy hablando de lo que les enseñan a ustedes en sus colegios, estoy hablando de que estamos en un tiempo, donde a lo malo se les está llamando bueno, y a lo malo se les está llamando malo, de verdad, de verdad, estamos en un tiempo donde ya no existen las verdades absolutas, todo es relativo, estamos en un momento donde si tú piensas así, yo tengo que respetarte, aunque eso sea una aberración, estamos en una generación perversa, y hubo un hombre en la historia, que vivió en medio de una generación perversa, y está casi al principio de la Biblia, ¿ustedes tienen Biblias? Ah, bueno, entonces no desconozco tanto a la generación Touch, la Biblia tú la puedes tocar, Touch, bueno, dice Primera de Samuel, el capítulo 1 y 2 cuenta la historia de un hombre que se llamaba, ustedes saben porque ustedes leen la Biblia, Sa, no son, no, Samuel, Samuel, Samuel era un niño como ustedes y como yo, bueno, ustedes ya no son niños, pero ustedes fueron niños, tuvieron 9, 10 años, les voy a contar la historia brevemente, y resulta que había una pareja que se llamaba Elcana, Ana y Ana, ay, espero que no me equivoquen los nombres, sí, así está bien, y resulta que ellos eran de la red de parejas de la iglesia al momento, y ellos, claro, eran una pareja, y entonces eran de parejas de 0 a 7, hijos de 0 a 7, y ellos dijeron, bueno, vamos a intentar tener hijos, yeah, queremos un niño, intentaban, intentaban, no me preguntan cómo, y no podían, no podían, no podían tener hijos, y ustedes ni yo lo sabemos, pero cuando una pareja no puede tener hijos, el dolor que experimenta es impresionante, entonces Elcana y Ana, ya me aseguré que si era Elcana o si no no iba a poder decir, estaban muy tristes, pero ellos acostumbraban a ir a Jerusalén una vez al año, nosotros podemos ir miércoles, sábado, domingo, jueves, martes a la iglesia, pero en esa época solo se podía ir a la iglesia una vez al año, imagínense, y ellos fueron a la iglesia, a Jerusalén, al templo, y Ana estaba destrozada, fue al templo y empezó a decir, Señor, ayúdame, yo necesito tener un hijo, y entonces se acerca el sacerdote del momento, hagan de cuenta que, el pastor del momento, y le dijo, Ana, usted sí, qué cosa, borracha a estas horas de la mañana, y le dice, no, no, yo no estoy borracha, solo que estoy orando, le estoy pidiendo al Señor que por favor me dé un hijo, y entonces, Ana estaba orando así, Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a tu servicio, yo lo llevaré al templo y lo dejaré allí, era tal el desespero de ella, que lo había intentado de todas las maneras, y esta fue su forma más extrema, y Eli le dijo algo, Ana, vuelve a casa porque, tu oración va a ser respondida, y esa palabra del sacerdote le dio la fe a Ana, para creer que ella iba a poder tener hijo, yo creo que los de versículos están, ah no, bien, bien, no, no, tranquilos, todavía no les pongo los versículos, entonces, el Señor le dio un hijo a Ana, qué milagro les gustaría que Dios hiciera por ustedes, que se ganan la lotería, que fueran youtubers exitosos, bueno, piensen en cualquier milagro, pues ella recibió su milagro, wow, estoy embarazada, el cana y el canajón, no, y entonces el cana y Ana estaban, no, pero no puedo saltar mucho, porque estoy embarazada, jiji, y dice la Biblia que, dieron a luz, y nació un niño, un niño llamado como el cantante de hoy, Samuel, y resulta que Samuel, fue amamantado, por Ana, y cuando fue destetado, no se van a reír por esa palabra, si cuando uno es tino, uno le dijo destetado, bueno, entonces, Ana tuvo que cumplir su promesa, puedes ser el youtuber más famoso, pero tienes que cerrar la cuenta, ay, pero señor, puedes tener un hijo, pero me lo tienes que regalar, y dice la Biblia, que Ana, llevó a este niño al templo, a la iglesia, y le dijo al sacerdote, yo soy la que hace un año, estaba aquí orando, y sabes que, aquí tengo a mi hijo, lo entrego hoy, como mi siervo, como el siervo del Señor, como un niño que es dedicado, consagrado, como Nazareo, al templo, y me voy a ir sin él, y Ana se fue a casa, y dice la Biblia, que el niño Samuel, crecía en la presencia del Señor, y la Biblia dice, que Ana, año tras año, llevaba un saquito nuevo, que ella le había tejido, pues porque él ya estaba más grande, esa historia es impresionante, porque es la historia, de la entrega, de un papá, yo quiero que ustedes entiendan algo, ustedes están acá, por sus papás, ustedes están acá, porque sus padres, hicieron algo bien, o muchas cosas bien, para que ustedes estén acá, sus papás oraron tanto, les procuraron dar un ejemplo, tan grande, y tan bueno, que hoy ustedes están acá, ahora, si el caso de ustedes, ni siquiera tienen papás, ni siquiera los conocen, ustedes dicen, no, pues yo la verdad, no sé ni cómo fui a parar acá, quiero que sepan algo, Dios el Padre, te tiene acá, Dios el Padre, hizo todo bien, para que tú estés aquí hoy, y quiero hablarles del contexto, recuerdan que estamos hablando, de una generación malvada, dice la Biblia que, en 1 Samuel 2, versículo 12, dice, ahora bien, los hijos de Elí, el sacerdote del momento, es decir, los pastores de verdad, eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto, al Señor, ni a sus obligaciones, los hijos de Elí, y aquí habla, sigue hablando, de que era lo que hacían, ellos robaban, trataban con desprecio, las ofrendas de la gente, y saben que hacían, se acostaban, con las servidoras, de la iglesia, en la iglesia, se imaginan, esa clase de pecados, que ahí en el lobby, en el VIP, se estén acostando gente, eso es desastroso, eso es aberrante, eso es repugnante, pero eso era lo que pasaba, y saben que, dice la Biblia, que frente a todo ese pecado, ah bueno, tengo que resaltar esto, el versículo 17 dice, así que el pecado, de estos jóvenes, era muy serio, ante los ojos, del Señor, y porque esto, es importante hoy, porque nosotros, tenemos que entender, cuál es el Dios, al que nosotros adoramos, si nosotros, ahorita saltamos, enemies under my feet, enemies under my feet, pero ese Dios, es de una manera, que nosotros necesitamos conocer hoy, dice que a Dios, ardía en ira, pero bien, el versículo 18, es el versículo, con el que ustedes y yo, nos tenemos que identificar hoy, dice esto, pero Samuel, wow, gracias a Dios, por esa frase, en la existencia, pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino, como la del sacerdote, si era un niño, podría tener entre 8 y 12, 13, 14 años, tenía su edad, yo sé que ustedes, no se consideran niños, no les estoy diciendo que sean niños, pero imagínense, ustedes vestidos de sacerdotes, allá en el antiguo oriente, hace 5 mil años, ustedes ahí, y dice que, cada año, su mamá le hacía un pequeño abrigo, y se lo llevaba con su esposo, para el sacrificio, él y bendecía, alcanar a su esposa, y le decía que el Señor, les dé otros hijos, para que tomen el lugar, de este que ustedes, le entregaron al Señor, y dice, entre tanto, Samuel crecía, en la presencia, del Señor, este es el contexto, de nuestra historia, hay una generación malvada, como la que ustedes y yo, enfrentamos, pero hay una posibilidad, de crecer en esa generación malvada, como hijos de Dios, en temor de Dios, en la presencia de Dios, sin contaminarnos, con lo que está sucediendo, no estoy hablando de la universidad, estoy hablando de los paradigmas, que están enseñando la universidad, no estoy hablando del mundo, estoy hablando del espíritu del mundo, hay formas, en las que tú y yo, podemos crecer, en una generación perversa, sin ser perversos, sin convertirnos en perversos, como es que, como es que Samuel, aprendía, de Elí y de sus hijos, pero no imitaba sus pecados, gracias a sus papás, gracias al Cana y Ana, Dios bendiga al Cana y Ana, Dios bendiga al Cana y Ana, y Dios bendiga a tu papá, Dios bendiga a Juan Pablo y Chana, bueno ya no digo más, temor de Dios, Samuel tenía algo, que ustedes y yo, necesitamos aprender hoy, y yo quiero que ustedes vean la urgencia, y la gravedad de esto, hoy es el día, en que tú y yo, tenemos que aprender, qué es el temor de Dios, ¿saben qué? ¿saben cuál era el Dios de Samuel? Elohim, suena chévere ¿no? miren, Elohim, así se escribe, ese es un nombre de Dios, el nombre más antiguo de Dios, la Biblia dice que en el principio, Elohim, creó los cielos y la tierra, es un nombre, que Él mismo se puso, no es un nombre dado por el hombre, es un nombre de revelación, es un nombre importante hoy, Elohim, es el nombre de nuestro Dios, obviamente es una palabra en hebreo, es de las palabras más antiguas, de la humanidad, pero, ese es nuestro Dios, el Dios que Cristo dice, que mi papá es más grande que tu papá, hay que mi papá, hay que tu papá, ese es Elohim, nuestro Padre es Elohim, ¿quieren saber qué significa Elohim? porque sí, chévere Elohim, pero si no sabemos qué significa, significa, grande, poderoso, y temible, me impacta que este nombre signifique temible, porque ustedes y yo necesitamos aprender a temerle, Elohim significa poder creador y gobernador, omnipotencia y soberanía, Elohim es quien crea el universo, quien dice y es hecho, quien hace de la nada, Elohim es creador del cosmos, Elohim es poseedor de todo, Elohim es gobernante, gran voluntad y poder, absoluta autoridad, y saben, Elohim es un nombre que está en plural, lo contrario es singular, plural, 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 es un nombre que está en plural, ¿qué significa? Dios es, y Dios se puso a sí mismo ese nombre, ¿saben por qué? Ustedes saben, pero porque Él es trino, ¿sabían que Dios es trino? Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios, y Elohim significa dioses, y Elohim es un Dios impresionante, les voy a decir, Elohim es el Dios del diluvio universal, hubo un tiempo en el que existió una generación perversa, está en Génesis capítulo 6, dice que en ese tiempo había una maldad extrema, parecida a la maldad que estamos viviendo hoy, dice el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba, era siempre y totalmente malo, y si me ponen el siguiente versículo, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano, y haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón, entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra, a esta raza humana que he creado, eso lo dijo Elohim, el único que podía hacer eso, Elohim dijo, he decidido el fin de todo ser, quiero que entiendan, quien es el Dios al que nosotros adoramos, quien es el Dios dueño de esta iglesia, quien es el Dios dueño de su vida, quien es el Dios que le permitió que usted naciera, quien es el Dios que lo ama a usted, pero el Dios que espera de usted algo, quiero que entienda quien es Él, Él es Elohim, y saben que, la historia, ustedes la conocen, el mundo fue llenado con agua, y existió el gran diluvio universal, todo lo que conocemos hasta el día de hoy, fue destruido en un momento, y Génesis capítulo 9, dice lo siguiente, Dios, porque no soy de la generación Touch, que con un Touch puede tener este versículo, Génesis 9 dice lo siguiente, cuando todo fue destruido, todo el planeta, ustedes se imaginan, que la raza humana dijera, vamos a destruir este planeta, y estallaran todas las bombas nucleares, que pueden existir, pues Dios, hizo algo así, llenó este mundo con agua, lo destruyó todo, pueden entender, el estado de tristeza, y de rabia, en el que Elohim, se encontraba, él dijo, alguna vez ustedes, han hecho un dibujo, y lo han arrancado, lo han arrugado, y lo han botado a la basura, eso hizo Dios, con el planeta, calculan el tamaño de Elohim, él decidió, que todo esto dejara de existir, pero dice la Biblia, entonces Dios dijo, porque, perdonen, tengo que hablar de Noé, en una generación perversa, existió un justo, llamado Noé, en una generación perversa, existió un justo, llamado Samuel, y en una generación perversa, como esta, existes tú, y Noé, y Noé, halló gracia, ante los ojos del Señor, fue salvado, de esta destrucción, masiva y absoluta, pero una vez, pasó todo esto, una vez las aguas, abandonaron la tierra, y ellos pudieron volver, a caminar en suelo firme, dice la Biblia, que entonces Dios dijo, les doy una señal, de mi pacto, con ustedes, y con todas las criaturas vivientes, para todas las generaciones futuras, les doy un pacto, para la generación milenial, les doy un pacto, para la generación post milenial, les doy un pacto, para la generación touch, y ese pacto, es, que Él no va a destruir, nunca más la tierra otra vez, y dice, he puesto, mi arco iris, en las nubes, es la señal, de mi pacto, con ustedes, y con toda la tierra, cuando envíe nubes, sobre la tierra, el arco iris, aparecerá en las nubes, y yo me acordaré, de mi pacto, con ustedes, y con todas las criaturas vivientes, nunca más, las aguas, de un diluvio, volverán a destruir, a todos los seres vivos, cuando yo, el Señor, Elohim, vea el arco iris, en las nubes, me acordaré, del pacto eterno, entre Dios, y toda criatura, viviente, sobre la tierra, entonces, Dios le dijo a Noé, este arco iris, es la señal, del pacto, que yo confirmo, con todas las criaturas, de la tierra, el arco iris, mis queridos amigos, tiene un significado, muy antiguo, y eterno, incambiable, insuplantable, indistorsionable, el arco iris, significa, que Elohim, es misericordioso, y aunque tú y yo, merezcamos ir al infierno, aunque tú y yo, pecamos día tras día, aunque tú y yo, vivimos en una generación perversa, y esa perversión, se nos pega, Elohim, es misericordioso, y sabes que, Él es tan misericordioso, que Él quiso vivir, entre nosotros, dice la Biblia que, en Colosenses 1, 19 al 20, pues a Dios, en toda su plenitud, Elohim, le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo, todas las cosas, hizo la paz, con todo lo que existe, en el cielo, y en la tierra, por medio de la sangre, de Cristo en la cruz, sabían ustedes, que, se derramó sangre, para que ustedes y yo, estemos aquí hoy, sabían ustedes, que sin esa sangre, ninguna música, ningún enemy, nada de eso, se necesitó, que Jesús hiciera lo que Él hizo, ¿cómo no rendir nuestra vida, ante un Dios, tan grande? ¿Cuál es mi conclusión, para ustedes hoy, mis queridos amigos? Teman al Señor, el Salmo 34 dice, teman al Señor, ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen, tendrán todo, lo que necesitan, vengan hijos míos, y escúchenme, les enseñaré, a temer al Señor, ¿quieres vivir, una larga vida, y próspera? Entonces, refrena tu lengua, de hablar el mal, y tus labios, de decir mentiras, apártate del mal, y haz el bien, como Samuel, como Noé, como tú, lo vas a hacer, busca la paz, y esfuérzate, por mantenerla, muchachos, en una generación perversa, tú vas a hacer la diferencia, en medio de una generación perversa, tú vas a ser santo, en medio de una generación perversa, no vas a ser familiar, con aquello que se puede conocer, mucho más, en una generación perversa, ustedes y yo, nos vamos a levantar, y vamos a escribir, una nueva historia, vamos a trazar, un nuevo camino, un camino, que a la vez es antiguo, para que miles, transiten por Él, ¿saben qué les quiero decir, en esta noche? Yo, hago parte, de una generación anterior, a la de ustedes, y yo tomé una decisión, de conocer a Dios, de seguirlo a Él, y establecer su reino, en la tierra, y ustedes, lo van a hacer, van a tomar esa decisión, no es un momento, súper, espectacular, pero es una pregunta, que yo les hago, para que ustedes, la piensen, en lo profundo, de su corazón, y estén por tomar, una decisión, ¿saben por qué? porque en poco tiempo, la tierra, va a aclamar, y a gemir, porque ustedes, se manifiesten, porque ustedes, alumbren el camino, porque ustedes, dicten, la ruta, el mundo, anhelará, oír a personas, como ustedes, por eso ustedes, no se pueden rendir, por eso ustedes, no pueden jugar, con fuego, por eso ustedes, no pueden jugar, a la iglesia, parecer, y no ser, quiero, que nos pongamos, en pie, Señor, en esta, en esta noche, queremos escuchar, tus palabras, y quiero, que ustedes, escuchen esto, que Dios, les dice, en la Biblia, gente joven, la juventud, es hermosa, disfruten, de cada momento, de ella, hagan, todo lo que quieran hacer, no se pierdan, de nada, y hago un paréntesis, para que se imaginen, salten, en paracaídas, monten, en las montañas rusas, de los Estados Unidos, vayan, y salten, a la iglesia, hagan, lo que quieran, naden, hagan deportes extremos, vivan la vida, extremamente, hagan ejercicio, sean fit, déjense la barba, hagan lo que quieran, tengan el peinado, que se les ocurra, escuchen la música, que quieran, háganlo todo, pero, recuerden, que tendrán, que rendirle, cuentas a Dios, de cada cosa, que hagan, y Señor, en este momento, nuestro anhelo, es el anhelo, de una iglesia, nueva, nosotros, nosotros, pisamos, esta tierra, por primera vez, pero, muchas generaciones, la han pisado, antes, que nosotros, y han tomado, sus decisiones, unas buenas, y otras malas, pero, aquí está, una generación, nueva, que necesita, mirar, al cielo, ver, con los ojos, de la fe, la cruz, de Jesucristo, el hombre, que habitó, entre nosotros, que también, fue Dios, y decir, yo creo, yo creo, y tú, vas a levantar, tu mano hoy, al cielo, y con los ojos, de tu fe, vas a visualizar, la cruz, una cruz, manchada, de amor, una cruz, con sangre, de un héroe, como nunca antes, ha existido, Jesucristo, que dio su vida allí, por amor a ti, y vas a decir, Señor, yo creo esto, yo creo, yo recibo, yo sé, que tú eres Dios, yo sé, que tú, eres, tú premias, a los que se acercan a ti, yo sé, hoy, que tú no eres un mito, que tú no eres una metáfora, que tú no eres un rito, o una tradición, o una herencia, tú eres Dios, antes que nosotros naciéramos, tú eres Dios, antes que nuestros padres nacieran, tú eres Dios, antes de que Colombia fuese fundada, tú eres Dios, antes de que el primer mundo fuese fundado, tú eres Dios, antes de que la tierra existiese, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres mi Dios, eres Jesús, eres mi Dios, no existe para mí otro Dios, de hecho, no existe otro Dios, los ídolos no son nada, los que se llaman a sí mismos dioses, mienten, porque sólo existe un Dios, y es Elohim, díganlo Elohim, díganlo Elohim, Jesús, Jesús, Rey de gloria, mi Rey, mi Señor, mi todo, mi fe está puesta en ti, eres santo, y por eso yo soy santo, yo no seguiré a nadie más, yo viviré por ti, alza tus manos y dile Señor, tú eres santo, tú eres grande, tú eres omnipotente, eres gobernador, has creado el universo, me has creado a mí, no entiendo cómo lo hiciste, pero la perfección de lo visible, habla de lo invisible, tú eres Dios, el que lo cree, no cambia lo que tú eres, el que no lo cree, no cambia en nada, si yo creo en ti, tú eres Dios, si yo no creo en ti, tú eres Dios, por eso yo creo, por eso yo abrazo la verdad, por eso yo me entrego a ti, santo, 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 cántale santo, cántale santo, 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 levanta tus manos y dile santo, 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 tus ojos de fuego, tus ojos de fuego, tú eres todo lo que anhelo en mi corazón, tú eres todo lo que anhelo en mi corazón, tú eres todo lo que anhelo en mi corazón, eres la pena del gran valor, contigo me basta, yo te entrego todo lo que soy, tus ojos de fuego, tus ojos de fuego, tu dulce voz, tú eres todo lo que anhelo en mi corazón, tu eres toda lo que anhelo en mi corazón, Fuerte ese aplauso al Señor, dile yo a ti me entrego, apláudele, grítale, entrégale tu vida, tu pasión, tus fuerzas, tus mejores años, vale la pena, Dios paga bien, todo va a salir bien Hay una generación viva, hay una generación nueva, poderosa, hay una generación que se levanta, hay una generación que dice yo iré, eme aquí Señor, yo daré mi vida por ti, yo estoy contigo, yo te amo Dios, eres mi todo Gracias por ver el video